El corteo es binario, binario, solo binario. Sabes que Montes tiene acabado de decir una canción y me hace... Baje poquito la barba, normalmente ya como que la llevas y va hasta el final y... Y se toca los... está bien que se toque las orejas. Baje poquito más la barba, ahí está. Y ya te esperas y resulta que no cae donde...